Siempre te di lo mejor Fuiste para mí una reina No merezco este dolor Es terrible la condena El vivir sin tu amor Es veneno entre mis venas Me hiciste amante de ocasión Yo acosté una vida entera No puedo dejar de amarte Esa es la realidad Y es que me hace falta el aire Cuando empiezo a recordar Los momentos que pasamos El por qué nos alejamos No lo puedo asimilar No voy a dejar de amarte Solo tienes que saber Por si un día te das cuenta De lo que fue nuestro ayer Voy a seguir esperando El orgullo sale sobrando Cuando se ama a una mujer Y no voy a dejar de amarte Chiquitita Somos los perdidos, mica No puedo dejar de amarte Esa es la realidad Y es que me hace falta el aire Cuando empiezo a recordar Los momentos que pasamos El por qué nos alejamos No lo puedo asimilar No voy a dejar de amarte No voy a dejar de amarte Solo tienes que saber Por si un día te das cuenta De lo que fue nuestro ayer Voy a seguir esperando El orgullo sale sobrando Cuando se ama a una mujer Pocos lo pueden entender